¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es su espacio, porque usted me ha hecho el favor de estar de acuerdo y de sintonizarnos en este canal, el de Marta Susana Psicoterapia. Ahora, tratamos de arreglar las cosas de alguna manera para vivir una vida mejor, porque vivimos en una sociedad muy, muy tremenda, ya les dije a ustedes que hasta lo masculino se está perdiendo, estamos homogeneizando todo de tal manera, tenemos un mundo minimalista donde no se sabe quién es hombre, quién es mujer, quién se cambió, quién no se cambió. Es tremendo el modo de alterar los roles que nos corresponden por nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Esto trae consecuencias muy graves en la salud mental. O sea, mire lo que le voy a decir, el 90% de las sociedades industriales padecen de un trastorno, padecemos de un trastorno mental, el que sea, pero algo nos falla, algo tenemos que no hace que vivamos en plenitud, que seamos felices. ¿Qué cosa es la salud mental? De eso vamos a hablar, de salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, es una condición de salud caracterizada por una alteración significativa en la comisión emoción o conducta del individuo. O sea, en conclusión, nuestra conducta, nuestras emociones, nuestro modo de actuar está totalmente alterado. O sea, no es normal, no fluye normalmente. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo cualquier tipo de trastorno mental, mi salud mental no es lo que debe ser, no tengo salud mental por una cosa o por la otra, entonces, yo tengo problemas con la memoria y con la comprensión de los problemas. Problemas tenemos todos. O sea, usted y yo, la vida, la vida es una solución de problemas. Por eso a mí me da risa y me dan ganas de contestar esto cuando la gente me dice, ¿cuándo acabaré con los problemas? Le digo, es muy fácil, cuando te entierren o te incineren, sí, en ese momento acabas con todos los problemas, eso seguro. Porque problemas, todos los días, cuando me levanto, tengo que estar preparado para enfrentar lo que venga. Si tuviéramos el conocimiento, el saber, esa intuición especial de levantarnos y decir, ¿qué me depara hoy la vida? Porque podemos haber programado todo, tener una agenda a las 8, este a las 10, la otra. ¿De qué? ¿No le ha pasado que todo programado y todo cambió de un momento a otro? Eso es la vida. Haga de cuenta que estamos en una secadora. Todo, sí, programamos, todo lo tenemos hecho y todo, y el revoltijo viene cuando la vida nos manda otra cosa. Entonces yo siempre aconsejo, yo lo hago, levantarme a la mañana, abrir los brazos y decir, acepto todo lo que el universo me mande, porque no me queda otra. No pido nada, porque por más que pida, allá, ya está escrito. En eso creo. Entonces, digo, lo que me va a pasar, me va a pasar. Así que, ¿para qué me angustio? ¿Para qué programo? ¿Para qué hago? Sí, claro, que tengo mi vida cotidiana. Tengo a las 11 un turno, a las 12 otra sesión, a la tarde otra sesión, sí, claro. Pero todo puede cambiar. Se corta la luz, se acabó la sesión. No me mandan el wifi, ya no tengo sesión. Entonces puede pasar cualquier cosa. Ok, entonces, afecta la comprensión de los problemas cotidianos. O sea, hay gente que sufre mucho menos con todos los problemas cotidianos que otros. Porque es consciente de que hoy aparecen 20 problemas que tengo que solucionar, o 5, o 2, o 1, el que sea. Pero tengo la inteligencia para aplicar la frase del maestro Ruiz Soto que dice, las cosas son como son, si te gusta. Pero si no te gusta, las cosas son como son. Entonces, ponche una llanta, o no llega el autobús a tiempo, porque seguro voy a llegar tarde, y empiezo a protestar. ¿Y por qué me levanté tarde? ¿Y por qué? Y no, si yo tenía que haberme levantado medio delante, pero el chico no me deja, y mi mujer cree. No, ¿sabes qué? Levántate media hora antes. Y dice, ¿cuál es el problema? Si viene el autobús o no viene a tiempo, no importa, porque tú estás con muchísimo tiempo de sobra para poder aguantar el que el autobús llegue tarde, porque eso no está dentro de tu control. Entonces, los problemas son no extraordinarios para uno y para otros no. No, son como uno los toma. El mismo problema para cinco personas es completamente diferente para cada uno de ellas. Para uno es tremendo, para el otro no es de importancia, el otro sí, lo soluciona. O sea, es según con el cristal con que se mira, como dice. Entonces, las causas de la salud mental la puede producir un problema genético. Puede haber un factor genético. Uno no sabe realmente de qué enfermedades padecieron nuestros ancestros. Entonces, conocemos estos que están cercanos, pero anteriormente no sabemos de qué rama venimos. Puede haber esquizofrénicos, bipolares, autistas. Yo no lo sé, yo no lo sé. Antecesores míos, de mi familia, de parte de padre o madre, pueden haber tenido cualquier enfermedad que se saltó una generación o dos o tres y viene a dar en esta. Y no sabemos por qué. Porque no había ningún autista en mi familia, porque mi hijo es autista, o porque tengo esquizofrenia. Estaba leyendo el otro día un matrimonio de doce hijos, doce, siete con esquizofrenia. O sea, salió en las páginas de Google, los entrevistaron, les hicieron toda una historia y ellos no conocían antecedentes en su familia, de que habría alguien con esquizofrenia. Siete de los que tuvieron ahora tenían esquizofrenia. Fíjense el drama de una familia con siete hijos con esquizofrenia. O sea, menos mal que como la noticia se hizo mundial, entonces tiene un grupo de gente ayudándolos y apoyándolos para sacar adelante este problema que es muy grave, ahí tiene un trastorno mental muy serio. Entonces, que viene de genética, eso es genética. Ahí sí no tiene nada que ver el mundo donde me desarrollo, es una cuestión genética. Yo puedo tener un problema mental por una cuestión genética, sino ambientales. ¿Cómo me desarrollo? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿Con qué gente? ¿Qué trabajo tengo? Todo eso colabora para que yo pueda tener una buena o no buena salud mental. Entonces, la vida estresante, la competitividad, o sea, competir, continuamente estoy compitiendo con otros, con compañeros de trabajo, conmigo mismo, cada día quiero ser mejor y quiero llegar y quiero escalar y tener mejor sueldo y mejor posición. Esto me vuelve loco, porque estoy constantemente... Una cosa es tener una ambición mesurada, o sea, tengo preparación, tengo estudio, tengo práctica, tengo experiencia para tener un puesto mejor, pero no me vuelvo loco para lograr ese puesto. Eso es lo que me provoca la alteración en la salud mental. Ok, entonces, tengo yo... este estrés me afecta profundamente mi comportamiento y mi razonamiento. Entonces, no me adapto a lo cotidiano. Yo tengo que cambiarlo todo. La vida se transcurre de determinada forma. No, yo voy a cambiar todo. La vida para mí no va a transcurrir así. Le voy a poner esto y el otro y voy a buscar lo demás allá. Y voy a decir, ah, sí, pero eso repercute aquí, en mi cabecita, indudablemente. Tampoco quiero que se acueste a dormir y diga, no, que pasé la vida y a ver cómo me va. No. Simplemente el punto medio. El punto medio donde yo tengo que equilibrar esa cantidad de estrés, esas ambiciones, el medio en que me desenvuelvo para tener un cierto equilibrio. ¿En qué se traduce esto? ¿En gente depresiva o gente eufórica? O está en el down o está arriba. Entonces, eso puede ser. Son apáticos o pueden ser maníacos, maníacos depresivos. O si no, obsesivos compulsivos. Gente que ya tiene una obsesión por algo, tiene todo que estar limpio o todos los colores en mi ropa o no piso aquí porque me trae mala suerte. Es una obsesión. Esos son los maníacos y los obsesivos compulsivos. También puede pasar en mujeres que están embarazadas. Hay una alteración muy grande a nivel hormonal y durante el embarazo o post-embarazo, lo que se llama cuando viene esa depresión post-embarazo, que es tan traumática y que les va tan mal a muchísimas mujeres porque ahí hay una alteración. O sea, las hormonas que hicieron una locura en su cuerpo para crear otro ser humano provocan en algunas mujeres este estado post-traumático después de haber tenido un embarazo. Entonces, ahí puede haber una alteración de la salud mental. ¿Qué se pasa? En ese caso, se pasa. No hay ningún problema, pero puede ser una de las causas. Entonces, ¿qué pasa? Fundamentalmente las huellas de infancia, las que hemos tratado tanto en el programa. O sea, la traición, la humillación, la injusticia. Todo esto, el abandono, fundamentalmente, cuando falta una figura, cuando no ha estado mi madre mis cinco primeros años de vida, cuando no he tenido ese cobijo, esa protección, esa tensión que yo necesitaba. Ahí hay una huella profunda de abandono y con el paso del tiempo, ahí está el problema de mi salud mental. Claro que afecta a mi salud mental, por supuesto. Tengo montones de problemas a partir de esa huella de abandono que yo no he solucionado. Para eso, necesito terapia. Necesito encontrar la huella de abandono y poderla solucionar. Mire, la salud mental no significa medicamento. No. Hay muchas cosas que se pueden arreglar cuando no tengo salud mental, pero que yo puedo componerla sin tomar ninguna pastilla. Y le voy a decir, por ejemplo, tenemos el ejercicio. Hay que tomar el ejercicio muy, muy en serio, porque tenemos menos salud cuando no, aunque sea una caminata. Aunque sea, no dejemos el carro en la esquina de donde trabajamos. Dejémoslo a cinco calles, por lo menos, para poder caminar, para poder, aunque sea, hacer ese ejercicio. No estoy sentado todo el día. Tengo que buscar el modo de mover mi cuerpo. Es fundamental el ejercicio porque tenemos menos salud y más automóviles. Entonces, necesitamos este tipo de vida para estar mejor. Somos adictos lo que causa esta alteración de la salud mental. Somos adictos al consumo. Esta es una sociedad de consumo. Todo, todo se mueve para que podamos consumir. Si vemos una ciudad, una sociedad como la norteamericana, por ejemplo, donde viven, viven y se sostienen a través del crédito. Si Estados Unidos no manejara el crédito como lo maneja, no sería la sociedad que es. Pero usted llega allá y puede tener lo que se le dé la gana. Todo a crédito. A lo mejor nada es suyo, no importa, pero lo está disfrutando. Entonces, la gente que ni sueña con tener una casa, va allá y la puede tener. Cómo no, la va a pagar toda su vida, ok, pero la tiene. Y así con todas las cosas. Entonces, una sociedad de consumo como la nuestra es la que provoca el problema de salud mental. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a los hijos que hay gastos innecesarios. ¿Realmente necesitas comprarte esto? ¿Tienes tres pantalones? ¿Necesitas un cuarto? ¿Para qué? Pero si yo no doy el ejemplo y yo lleno mis clóset de ropa, de lo que sea, de la calidad que sea, pero necesito ese cambio, pues el hijo va a ver lo que yo estoy haciendo y lo va a hacer. Definitivamente. Otra cosa, priorizar el sueño sin aparato, sin televisión en el cuarto. O sea, digo, no vive usted en un cuarto, en un solo cuarto, que no tiene ni cocina, ni sala, ni nada, como para en ese cuarto meter la televisión. Si vive en un cuarto no le queda otra. Pero, por lo general, la gente tiene la costumbre de meter el televisor en el cuarto. Y es terrible, porque de noche sigue emanando ondas que no me permiten dormir tranquilamente. O dejar aparatos encendidos en las mesas de noche. ¿Por qué tengo que dormir con el teléfono encendido, por ejemplo? ¿Por qué? Hemos vivido miles de años. ¿Qué tan importante soy, como no sea un presidente, un ministro, un subsecretario, que me pueden llamar a cualquier hora? O sea, pero yo, que soy normal, que vivo una vida común, ¿qué necesidad tengo de tener el teléfono encendido? O en tal caso, lo tengo en la cocina, por si suena. Pero no donde duermo, porque altera mi sueño. Ya no es lo mismo. Está encendido, tiene un reflejo, no me permite. Eso produce que se deteriore mi salud mental, aunque usted no lo crea. Ok, abuso de la tecnología. Totalmente abusamos de esto. Cuando vamos, fíjese que yo tengo la costumbre de salir a caminar, ¿no? Y cuando salgo a caminar, observo la gente cómo sale a caminar. Con los audífonos. O sea, no puede disfrutar del día, de los árboles, de los sonidos que me produce la calle, el ver a otras personas, cómo van, cómo se vi saludar, saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que yo escojo. No. O sea, créame que de pronto me pongo a contar y yo soy la única que va sin audífonos. Es más, no llevo el teléfono, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Digo, a lo mejor lo roban o mejor salgo sin teléfono. Al fin, ¿qué voy a demorar? Una hora, nada más. Fíjese usted. Entonces, trate de salir, de buscar un parque para dar una vuelta sin audífonos. No. No escuche música. Disfrute del ambiente. Disfrute de lo que está viendo. Goce lo que está viendo. O sea, abrazarse a un árbol, aunque los demás crean que uno está loco, pero abrazarse a un árbol y tener toda esa energía, esa fuerza, eso que transmite el árbol que tiene, no sé, decenas de años, no sé cuántos años tiene, no sabe usted lo que le da a uno en salud, en bienestar, cuando uno se abraza a un árbol cinco minutos y se abandona, y se abandona. Fíjese primero que no tenga ningún bicho, que no tenga hormigas, ni alacrán. No, no, vea que el arbolito está limpio, para poderse abrazar al árbol, y usted no sabe lo maravilloso que es ese abrazo con la naturaleza y con el árbol. Inténtelo, no cuesta nada, inténtelo. Dichosa si tiene un jardín que tiene un árbol en su casa. Pero eso es una maravilla. Entonces, tenemos esos puntos que hacen que nosotros no tengamos salud mental. ¿Cuál es la consecuencia? Ansiedad, depresión, trastorno de comportamiento y de personalidad, y ahí viene lo demás. Ahí viene ya el trastorno, trastorno. La bipolaridad, la esquizofrenia, la psicosis y la paranoia. Eso es una alteración de la salud mental. O sea, yo tengo algunas personas que están conmigo hablando y tienen una obsesión, por ejemplo, por las enfermedades. Entonces, son adictos. No va a haber que esto me va a enfermar. Y lo otro también. Mejor estoy pensando que si me duele la cabeza me va a dar un derrame. Y no me duele el estómago, seguro tengo cáncer de colo. Eso es una neurosis. Entonces, uno tiene que buscar ayuda para que le curen la neurosis. Porque, ojo, que cuando uno habla, le creta. O sea, este de acá adentro es bastante tonto. Lo único que puede hacer funcionar esto es lo que ya le cargué. No tiene nada nuevo. Cuando sale algo nuevo aquí es porque ya lo puse antes, se juntó con otra idea que también había puesto yo antes, se juntaron y lo hicieron. Cuando Einstein se despierta y descubre la teoría de la relatividad, lo hace en un estado de ensoñación, pero los datos él ya los tenía dentro. Lo que pasa es que no se habían juntado. Pero cuando él se relaja, se juntan los datos y sale este cambio para la humanidad, la teoría de la relatividad. Que hoy se comprueba todos los días que estaba totalmente acertado en todo lo que decía. Entonces, por favor, por favor, si tenemos el caso de que tenemos este, de dónde viene la falta de salud mental. El detonante está en la infancia. Totalmente. Los primeros cinco años, definitivos. Definitivos para la salud mental en el futuro. Y la gente no me lo quiere creer. Y bueno, entonces, ahí tenemos de consecuencia un workaholic, una gente que trabaja, trabaja, trabaja todo el tiempo, no para, no puedo, yo necesito trabajar. Se van de vacaciones cinco días y van con todos los aparatos para seguirse comunicando. Ahí tiene usted un problema de salud mental. No saben relajarse. No saben soltar. El sábado y domingo también están pendientes a ver qué pueden decir. Llegan a su casa y a lo mejor siguen trabajando. Cuando traspasar las puertas de su casa, se debe acabar todo. Ahí es donde se apaga el teléfono. Ahí, digo, si alguien me quiere llamar o algo, pues me llamará después. Porque yo ahorita, si trabajo en una oficina que cierra a tal hora o en una tienda o donde sea, después, cuando me voy a mi casa, es mi casa, es mi vida. No tengo que estar pendiente del teléfono. Y eso es lo que les voy a enseñar a mis hijos. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con la gente que está con una... Solamente la felicidad está en trabajar las 24 horas al día. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no sabe cuándo se va a acabar la vida. Cuidado con eso. O de lo contrario, el desolado. No el que vive en soledad. Ese es otro problema de salud mental. No el que vive en soledad. Ya le expliqué muchas veces que vivir en soledad es tener la plenitud de la vida. Sol-edad. Es la edad del sol. Cuando uno realmente solamente está ocupado en su propia creación, en saber quién es, en mejorarse cada día, eso es soledad. Muy poca gente en el mundo y los que la practican no los conocemos. Son gente que no tiene acceso a la sociedad de consumo donde vivimos nosotros. Lo que pasa con otras personas de problemas de salud mental es la desolación. Son gente desolada. No hay sol en su vida. Entonces, droga, alcohol, juego, tabaco, lo que sea. Para llenar esos espacios que tienen de problemas. O sea, la alimentación es fundamental. Si usted quiere mente sana, cuerpo sana. Ya lo dijeron los griegos y es la verdad. Si usted quiere tener una vida tranquila y poder realmente ser dueño de su comportamiento, mire, lo que come es su gasolina. O sea, si tiene que comer en la calle, llévese una comidita de su casa. Algo que usted haya hecho o que su esposa haga. Un topper con un sandwich de atún o con unas verduras o con unas frutas. O sea, no coma porquerías. Porque las porquerías hacen la cantidad de gente que vemos en las calles con esas panzas monumentales. Y cuando usted ve un vientre de ese tamaño, ve un problema al corazón. Ahí hay un problema al corazón. Y eso lo dicen los médicos. No lo digo yo. Así que por favor, cuide su salud mental porque hoy la sociedad está coaludida para que no tengamos salud mental. Entonces es un trabajo personal que tenemos que hacer para poder lograr esa famosa salud mental que nos va a dar tranquilidad y paz a nuestra vida. Pero hay que cambiar el comportamiento. Eso es muy importante. Así que por favor, ya sabe usted, si quiere una cita, el teléfono es 52 México, porque puede llamar de cualquier lugar del mundo donde usted esté. 52 México, 777-139-0125. Y si no, cada semana subimos un video en el canal de Marta Susana, Marta Susana Psicoterapia. Ahí puede usted ver todos los videos, dar sus opiniones, decir los temas que quieren que tratemos. En TikTok solo doy el avance. A la semana está el video. Y mándeme, escríbame, todo lo que quiera. No importa, no espero like para que todo sea bien. No, me encantaría que apretara lo de suscribirse. Entonces en el canal de los videos, ahí dice suscribirse y usted le apreta ahí para suscribirse. Para que cada día aumentemos esta familia que queremos lograr salud mental y estar mejor. Trabajar mejor en este espacio de vida que nos ha tocado vivir. Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Un beso. Los quiero. Bendiciones.